¿Conoces el sistema de gestión documental Kipux? Sí. Sí, sí lo conozco. No. Sí, sí lo conozco. No. No. Sí. Sí lo conozco. ¿Quieres aprender a gestionar tus documentos? Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque puedo conocer el estado de mis trámites en línea. Es una forma de hacer un seguimiento continuo a la documentación. Me interesaría saber el estado de mis trámites cuando lo dejo en una institución pública. La información organizada permite optimizar tiempo y recursos. ¿Sabes dónde puedes gestionar tus documentos? En el curso para ciudadanos creado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Secretaría Nacional de la Administración Pública. En solo dos semanas serás capaz de aprender eficazmente cómo ingresar y dar seguimiento a tus trámites ciudadanos. Este curso consta de cuatro módulos relacionados entre sí. En cada módulo encontrarás encuesta diagnóstica, microvideos de la presentación de los contenidos, materiales y recursos, miniseries, actividades colaborativas, actividades de autoevaluación al terminar cada módulo. El curso es dinámico, interactivo y colaborativo. En él los participantes te ayudarán a aprender. No lo dudes, inscríbete y aprende a gestionar y dar seguimiento a tus trámites como ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!